Viajando a New Queen Street Dos, uno El objetivo se desbloqueará en 30 segundos Alguien debe salir al ruedo Objetivo desbloqueado No permitan que den un paso más Me siento como... ¿Listo? ¿Es todo? ¡Tenemos al robot! ¡Por aquí! Bien, avanzamos ¡Esto sí me gusta! ¡Sean purificados! Tiene su cabillo en el costado ¡Estoy curado! ¡Tomamos la delantera! ¡Entre seco! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Información aquí ¿Qué tal? Bienvenido a la vista ¡Vea! ¡Trevente! ¡Moviendo la barricada! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Moviendo la barricada! ¡Temperatura! ¡Moviendo la barricada! 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 ¡Ya no estás aquí! ¡Victoria! La jugada de la partida